¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo pone, papi, 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 papi. No importa, tiene que ser borico, porque yo soy borico, yo sin colo me tiene. Si hay un tipo rompiendo a Argentina, hay un tipo rompiendo a Argentina. Se acabó. Esa es la que hay. Una entrevista increíble que tengo ahora. Un podcast, es un podcastón, un podcastón big, cabrón. Porque este, y es la única mala palabra que diré, y lo prometo, porque se me olvidó. Y siempre, pues, respeto a la gente que va a ver este tipo de contenido. Tuve haber vuelto a entrevistar a Voltio hace unos meses atrás, un mes, un mes y medio atrás. He entrevistado varias veces a Héctor Delgado. Y con esta persona también tuve mis roces, también tuve mis problemas. Aunque no fueron públicos, públicos, públicos. Así de masivo. Pero sí, la gente se enteró. Sí fueron a través de las redes sociales. Y la gente decía, cabrón, tú eres problemático. Mira, segunda mala palabra, mala vida. Tú eres problemático, tú eres problemático. Pero realmente, mano, no era que era problemático. Es que este pana realmente era un tipo fuerte. Y no tenía mecha. Tú lo hacías sin papi y ya estaba el pana. Cuando lo tengo aquí a mi lado ahora mismo, veo un tipo completamente distinto. Y es sumamente emocionante entrevistarlo porque yo quiero que me cuente la historia de cómo era antes versus cómo es hoy. Quiero presentarlo durísimo. Ha estado desde el principio. Eramos y culpan aquí en PR. Rompió tarimas, viajó el mundo. Y hoy está en los caminos del Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso. Aquí está Orgy Black, señoras y señores. Orgy, papi, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Bueno, que nada, Dios te bendiga. Amén, bro. Nada, estamos contentos. Estamos, como tú dijiste, en los caminos del Señor. Y es renovado. Vamos a empezar desde el principio para tratar de entender toda tu vida. Porque si no llegamos ahí, no logro entender por qué eras como eras en un momento dado. ¿Por qué no te importaba nada? ¿Por qué públicamente a ti y todo te valía nada? Tú siempre estabas en Guerra 24-7. ¿De dónde tú eres? Yo nací en República Dominicana. Me crié en Bayamón. Desde bien niño vine a Puerto Rico y me crié en Bayamón, en los barrios de Bayamón toda mi vida. Dominicano Boricua. Exacto. Muy bien. Bayamón toda la vida. ¿Qué tipo de crianza tuviste? Bueno, yo soy de Valencia, Bayamón, como tal. Criado con personajes de calle que mucha gente conoce. Como Ángelo Millones. Vivimos en el mismo barrio, Valencia. De chamacos. Y nos criamos juntos. Estudiamos en la misma escuela. O sea, te menciono él por decirte algunos que tú puedas conocer, pero dentro de eso, un montón de amigos que nos criamos juntos. ¿Y te pasabas con Ángelo Millones desde joven? Claro, desde niños en la escuela. Y desde niño, Ángelo Millones, ¿quién era? Bueno, él siempre fue una persona que lo respetaban. Siempre fue un... Un tipo de respeto toda la vida. Sí, claro que sí. Y todavía, yo creo que hasta el sueldo de hoy. Claro que sí. Lo sigue respetando muchísimo. Claro. Definitivamente. Pero siempre una persona bien leal. Una persona que se ganó su respeto porque lidiaba con conflictos de muchas personas. Un líder. Pero tus papás. Tú te criaste con tus papás, ¿no? Sí, me crié con mi mamá. Con tu mamá. ¿Y no tuviste la presencia de tu padre? Sí la tuve. Lo que pasa es que él estaba casado. Él seguía viviendo en Santo Domingo y venía en ocasiones. Pero sí, la presencia de él siempre estaba. O sea, yo siempre... Yo creo que era la única persona que respetaba militarmente. O sea, mi papá me decía a mí, recoge eso. Y antes de que la palabra eso... Y eso estaba recogido. O sea, era algo... Un respeto que no te sabría ni explicar. Sin ser una persona que era expresivo. Era una persona que no hablaba mucho. No era violento. Pero sin embargo, hay veces que mi mamá me decía... Me estaba dando en la cara a mi mamá y me decía... Y tienes suerte que no le digo a tu papá. Y yo, pero díselo si él no me hace nada. O sea, él tenía algo que simplemente tú lo respetabas. Sí, tenía liderazgo. Sí. O sea... Pero una cosa es tener liderazgo. Porque hay gente que dice, no papi, no, mi hijo me hace caso. Pero una cosa es sentir miedo por una persona o otra cosa es sentir respeto por esa persona. O sea, yo te hago caso porque yo te respeto. Exacto. Yo no te hago caso porque te tengo miedo. Y hay muchas veces que hay padres que crían a los hijos con miedo. Y tu hijo siente miedo por ti, no respeto. Es una cosa completamente distinta. En el caso mío de mi padre, respeto. O sea, mi papá... De hecho, lo respetaba mucho todo el mundo. Yo diría prácticamente... Sin ser una persona que influyera en el miedo. Entonces, en un punto de mi vida yo quería ser como él hasta que llegó a la crianza y empecé a ser como mis amigos. Empecé a buscar el respeto de otras formas. ¿Cómo uno llega a... a dejar de hacerle caso a los padres y empieza a hacerle caso a los panas? O sea... Quiero tratar... Porque yo nunca lo hice. Yo no fui correcto todo el tiempo. Yo hice cosas malas como no entrar a la escuela, a mis clases. Eso fue lo más grave que hice. O sea, que dentro de todo no está tan mal. Porque, pues... Nada, lo hacía por irme a trabajar a la radio y aprender porque amaba eso. Pero como en qué... Déjame ver cómo redacto la pregunta. ¿En qué momento tú dejas de respetar a tus papás y tus papás dejan de ser la figura que son y las figuras que realmente tú quieres emular son las de tus panas? ¿En qué momento, en qué edad ocurre eso y por qué ocurre? Bueno, realmente nunca he dejado de respetar a mis padres. Pero sí empecé a influirme por cómo vivían mis amigos. Sí, dejarte influenciar. O sea, a veces tú no conoces la conducta de cómo crían a una persona, pero te dejas llevar de resultado. O sea, cómo tú te manejas. Y me gusta que tú eres un tipo liberal, tú eres una persona que no le hace caso a nadie, que no tienes problemas, que te respetan en la calle, que tú llegas a la hora que tú quieras, que tú sales para donde tú quieras. Pero realmente yo no sé lo que pasa en tu casa. Yo no sé los conflictos que tú tienes. Entonces, lo que queremos es el resultado, pero no el proceso. Entonces, si yo quiero ser como tú, yo quiero ser como el resultado tuyo, pero tengo que pasar por lo que tú pasaste. El proceso. Entonces, yo no sé de un proceso. Nadie conoce ese proceso. Y ahí es donde nos equivocamos. Definitivo. Porque quizás el resultado tuyo, yo lo estoy imitando, pero no pasé por tu proceso. Significa que yo estoy equivocado porque yo no tengo esa plataforma. Entonces, hay veces que voy a tomar decisiones imitándote a ti, pero no realmente voy a tener el resultado tuyo. Porque no tengo ese contenido que tienes tú que te hizo llegar a eso. A mí me hizo llegar a eso tú. Más a ti no te hizo llegar tú, te hizo llegar a unas situaciones. Entonces, ahí nos equivocamos. Por eso es que no debemos, obviamente, buscar que nuestra imagen sea alguien que tú no conoces su background. Pero empezaste a hacer cosas malas, de hecho, amigo. Bueno, empecé a a sentirme independiente. Empecé a beber. ¿A qué edad? Wow. Yo estaba bebiendo como desde los 14, 13. Wow. Desde las escuelas nos llevábamos el vino Richard. Mi hija tiene 13 años, mi hijo tiene 16. O sea, ya tú estabas al garante. Ya estábamos bebiendo. A mí me empezó lo de la música bien temprano. Yo empecé a cantar ya a los 15 años. Estábamos cantando. Y imagínate, no éramos súper famosos, pero pasaban los carros con el cassette. Claro. Y entonces, eso soy yo. Eso soy yo. Y eso era suficiente para realmente vivirte la verdadera película. Que un carro pase con tu música frente a ti. Eso era muy, muy, no sé cómo explicártelo. Eso te daba una información que tú malinterpretabas. ¿Entiendes? Porque entonces llegaba el yo. Que el yo no es el enemigo de las almas lo que quiere es él nunca te va a decir elige a Dios o a mí. Porque es algo que ni siquiera tú lo vas a contemplar. Por imagen nada más tú no vas a elegirlo a él si él te dice elige mi nombre. Él convierte su nombre en yo. Cada vez que tú dices yo lo están mencionando a él. Lo que pasa es que no te das cuenta. Porque el Señor te dice ponme a mí siempre delante de todo. Entonces cuando tú te empiezas a poner a ti mismo delante de todo tú lo estás poniendo a él. No lo sabes. Es que la gente piensa que escoger a Dios como escoger algo que aburre. Es un aburrimiento. Eso es lo que piensan los jóvenes. Eso yo también lo pensaba. Ay, qué aburrido. Yo también lo pensaba. Yo decía que ir a una iglesia a escuchar a un pastor o sea, me iba a dormir. Hasta que empecé a ir a una iglesia a escuchar a un pastor. Cuando la palabra en verdad te encuentra, cuando la palabra de verdad te llega ya es distinto. Ya no es una persona aburriéndote. Pero tuviste que vivir unos procesos para que esa palabra llegara. Claro que sí. Entonces ahí es donde estamos. Estamos cuando tenías 13, 14, 15, 16 años que empezaste a beber, que empezaste a cantar, que empezaste a escuchar tu música en un cassette, que te empezaste a vivir la película, que tus amigos te influenciaban. ¿Tú empezaste en la música y hacías otras cosas ilegales o nunca llegaste a ser nadie? No, no, no. Nada ilegal. O sea, porque tuviste una crianza con gente que realmente era dura. Claro, y agradezco mucho a Dios que nunca, todo el que me conoce de mi crianza sabe que nunca esa fue mi línea. O sea, vivía el concepto pero nunca me atrevía a accionar de esa manera. Qué cool eso que dices, vivía el concepto. O sea, la gente tenía la percepción de que yo era uno de los duros. O sea, me imagino que todo el mundo pensaba de que olvídate. Rompías la calle. Este hombre está rompiendo la calle porque obviamente me atrevía a darle un bofeto en el que sea, me atrevía a meterme en un revolucionario, pero realmente, vuelvo y te digo, me estaba viviendo el concepto, el resultado de lo que veía sin tener el fundamento. Pero te pasabas con gente de la calle. Claro que sí. O sea, de cierta manera, tú decías, yo no tengo que hacer lo que ellos hacen porque yo me paso con ellos uno y yo estoy cantando, me va bien. Exacto. Esa era la película. Esa era la película. Y ahí estabas con Master Joe. Ahí estaba con Master Joe. Y Master Joe también se vivía la película. También. O sea, yo los veía a ustedes, ya saben si los chamaquitos, los veía a ustedes en videos en casa cuando, que eran los videos del canal 12 o el 18, ¿entiendes? Y la realidad del caso es que eran de los cantantes que más rudos se veían en cámara. Uno decía, dios, estos tipos son, estos tipos dan miedo. No nos tocaba porque la realidad es que nosotros veníamos de esa creación. Entonces, nos tocó, el primer enfrentamiento que tuvimos de frente fue a Mexicano. Entonces, Mexicano era un tipo que tenía una imagen tenebrosa. Horrible, cabrón. O sea, este mexicano que en paz descanse, tú también lo ves y tú decías, dios, me da un miedo, mexicano. Mexicano salía de los ataúdes en la tarima y una vez, de dónde el take care. Una vez, mexicano, en la playa de Carolina, habían como 40 guardias corriendo a mexicano antes de su presentación por toda la playa para restarlo. Y tú veías eso y tú decías, pero que... El tipo estaba corriendo en toda la playa para que no lo cogieran. Para que la policía antes de la presentación del porqué, él estaba prófugo, salía en las promociones de la radio, iba al show como quiera y entonces la policía se enteró y allí lo fueron a arrestar y él se fue a correr por entre la gente. Tú te puedes imaginar. ¿Lo cogieron? Lo cogieron, pero la movie que montó ahí. O sea... Si hubiera habido redes de escena en aquella época su subverbio tan viral. No, eso era viral. Tan viral. Entonces, tuvimos un problema con playero. Mexicano era artista de playero. Nosotros también lo éramos, pero ya habíamos... Nos habíamos separado y mexicano, nosotros estábamos en la emisora con Coyote. Oh, qué playero, qué es cierto. Cuando está llamando el público en una de las llamadas es mexicano. Y el mexicano le dice a Coyote, Coyote, oye Coyote, que le voy a decir a ti una cosa. Dile a los que están contigo ahí que le voy a dar cinco minutos para que le pida un perdón a mi cardalito playero o yo me voy a aparecer en la emisora. Y Coyote se fue a pausa comercial y nos dejó eso ahí. Les dejó el pedo y se fue para la calle. Porque Coyote es el señor Paz. Sí, no, pero nos fuimos a pausa. Coyote me dice ¿qué van a hacer? En cinco minutos, cabrón. Estábamos asustados. ¿Te asustaste? Me asusté. No me esperaba. Pero te asustaste porque estaba en Fajardo. Pero no lo demostraste. No lo demostré. Pero dice más, cuando vinimos de la pausa que Coyote, no sé si era piliando, dice wow, estamos aquí en un momento en donde el pueblo está esperando una contestación. ¿Qué van a hacer muchachos? Yo disculparse no está mal. Pero disculparse con playero ¿por qué? Porque estábamos hablando mal de playero. Hasta están descojonando a playero. Estábamos bien, estábamos puestos para playero. Estaban bien puestos para playero. Él no sabía qué pasó, pero sentía que tenía que defender a playero. Nos amenaza de esa manera públicamente, o sea, nos emplazó. ¿Qué tiempo estaban los beepers? Exacto. Todos los del barrio mío mandando mensajes. ¡Vera, le metieron las cabras! Ah, luchándole echándole tierra a leña al fuego. Cuando volvimos a la pausa, nosotros dijimos, mira, es verdad porque playero no canta, le estamos tirando a una persona que no se puede defender, pero de hoy en adelante le vamos a tirar al puerco de mexicano que es... Soltamos el micrófono y nos fuimos corriendo de la emisora pisado el carro. Sí, porque usted le dice, él viene para acá. Vamos a tirarle fango, pero nos vamos corriendo porque pisados se fueron. Oye, hasta que no vimos el peaje de Bayamón, no le quitamos el pie al acelerador. Nadie supo eso. La gente vio la valentía que demostramos en la radio, pero no sabían qué había detrás. Valentía. Porque dentro de ustedes estaban embarrados. Estaban embarrados y estuve como semana y media sin salir de casa. ¿Qué pasa? Mexicano se dio cuenta de eso, de que los rumores empiezan todas las tarimas que iba a hablar de las madres de nosotros y todo el mundo enseñándonos los audios hasta que llegó un momento que yo dije, no, pero entre él diciendo eso y los de mi barrio montándonos de que ha hecho papi, ustedes son un zángano. Llegó el momento que me tiré para un concierto que estaba mexicano y le caí encima. Él estaba como con 40 y yo estaba solo y me retiré encima para que ahí mismo que se formó un revolú nos separaron y yo quería que me separaran también, pero hice revolú allá vino Coquito ¿Le tiré un puño o algo así? Me retiré encima no le tiré ni un puño O sea, tú quieres darte el respeto llegaste Eres boludo apreté por el cuello ahí vino Coquito del difunto jaló pero ya yo hice mi parte ya yo me atreví ya yo me atreví ¿En qué tarima fue esa? Eso fue en Carolina Ay Carolina Bayamón mira yo estoy cagado y eso pasó 6 años ¿Qué pasa? El mensaje le llegó a él lo recibió entonces ahora era él quien empezaba a tener temor de nosotros porque entonces ya yo iba a todos los sitios a intentar hacer lo mismo a suerte porque de verdad yo no si el hombre venía con un corillo que una vez sí lo hizo tampoco nos matan en Ponce otro sitio donde el señor me salvó y yo ni sabía que me estaba salvando Quiero que me cuentes esa historia pero que termina esta Este me le aparecían los sitios y los sitios de hecho una vez que fui a un party de él había un rumor que él tenía un tatuaje de una virgen de Jesucristo y la virgen teniendo relaciones y yo fui al party y le hice quitarse la camisa le dije quítate la camisa que si tú tienes eso en tu espalda aquí tú y yo vamos a tener un problema él se la quitó no tenía nada no tenía nada pero había un me recuerdo que había un fanático que gritó son abusadores porque el party fue en Bayamón veían como que yo me estaba aprovechando que estamos en Bayamón claro yo le tiré la camisa al fanático y dije toma eres fanático de él ya tienes para que la abuela todas las noches y mexicanos creo que se fue sin camisas allí o sea ya eran abusos de parte de nosotros porque sabíamos que el hombre no quería un problema porque a raíz de lo que yo me había atrevido a hacer él retrocedió entonces mientras más me bebía con un corillo de gente que si se atrevían a hacer daño él me acreditaba a mí esa actitud o sea volvemos tú cogiste valentía por varias razones primero porque tenías un corillo detrás claro te vaqueaba pero la primera vez que le hiciste tú fuiste sin corillo tú fuiste solo me resulta pero te arriesgaste pero que te dieran lo tuyo full me arriesgué de hecho no todas las veces me salió más adelante te voy a decir porque me salió con él me salió content porque también tuvimos problemas y también a nivel de de sensaciones porque nunca tuvimos así mucho líricas pues también salimos bien de esa guerra pero cuando llega la guerra con Héctor ya Héctor conocía el background que venía por el father exacto y ya Héctor lo que hace es que me espera con un corillo de 50 y me prendieron en una discoteca te dieron una prendida sí me dieron una prendida pero dura y sangre esa es dura otro sitio donde el señor me pero porque te la dieron simplemente llegaron o tú te pusiste guapo no 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 hubo un problema entre don Omar y Yaga Yaga es mi compadre el padrino de mi hija lo criamos juntos de Yagimaki Yagimaki Yaga lo conozco don Omar en una tarima había dicho que si Yaga cantaba él se iba pues don Omar pues obviamente una figura en el momento bien fuerte el promotor le dice mirá este Yaga te voy a pagar pero necesito que te vayas wow en la frustración Yaga yo estoy en otro party en Ponce ese party fue en Guayama yo estaba en Ponce Yaga me llama frustrado que es cierto que es lo que le hizo don Omar y yo de verdad te hizo eso es que esa gente te estoy diciendo que tienen una película y entonces yo estaba en mi viaje hablando con Yaga siento que te escucho en aquella época porque era hasta otro body language yo me imagino tú pero con fuego por dentro con fuego hablando con Yaga llega don Omar y esto y yo le dije a Yaga madre tú sabes quién acaba de llegar aquí al party que yo estoy sí don Omar tranquilo déjame eso a mí o yo directamente donde don Omar que es cierto lo empujo empezó a decirle mara que es cierto don Omar es el artista de Héctor Héctor era mi amigo pero viene Héctor y me dice mara chico pero sabes bajale yo le dije mara una pregunta tú eres el vaqueo de él porque a mí me enseñaron que si yo le meto al vaqueo yo no tengo que orejar con el tezángano pues Héctor se ofendió con eso no me dijo nada a última hora yo parecía que salí victorioso de eso pero Héctor llamó a un corillo que es cierto entonces la semana después yo tenía un party en San Juan Regue en donde creo hasta ahora creo que me contrataron ellos mismos ese party apareció de la nada te hicieron la cama un rancho bravo cuando llego allí me dicen que iban a aprender mira esto iban a aprenderla a mí a Viviratta y a Huisin a Viviratta se lo avisan se va no llegas antes de llegar se lo dicen a Huisin también se va me lo dicen a mí pero me quedo ah porque tú tienes bravo el piquete el piquete el piquete fue que cogí la prendida de Huisin de Viviratta te ríes hoy pero fue no o sea de hecho cuando pasa esto ¿pero tuviste que ir al hospital o algo así o simplemente sí me cogieron dos puntitos dos tres puntitos no recuerdo sí pero estabas todo golpeado estaba sangrando llorando de enojado todos los comentarios después de la gente pero es que te aprendieron ¿cómo fue eso? no me sacaba más furia entonces yo ¿te vengaste? no hablando con otras personas ay Dios mío empecé esto es Netflix empecé a gustar a Héctor y sabía que no era fácil pero yo lo que quería era de que buscar a una persona igual de líder que el que lo apoyaba a él para que me dejaran pelear él y yo solo nunca se dio no lo iba a hacer no lo iba a hacer nunca se dio nunca quiso y pasó el tiempo se hizo cristiano yo hablaba basuras de esto ese cristiano gacho empezaba a hablar disparate por ahí lo que era hasta hace poco fue que empecé a entender lo que significa el llamado de Dios no lo podía ver a través de él porque seguía sacando esa furia de que nunca pude quitarme lo que él me hizo y siempre pasan los años pasan los años hasta que lo vi los otros días que sacó una canción nueva la empecé a oír y todavía siendo yo cristiano la quitaba porque todavía algo en mí me decía pero ha hecho que ese tipo después de lo que me hizo cómo va a ser que sea cristiano este domingo pasado estábamos en la iglesia y pasaron unas cosas increíbles en la iglesia hubieron unos dos milagros verdaderamente milagros donde yo pasé al frente el Espíritu Santo trabajó conmigo de una manera que no te sé ni cómo explicar y yo digo en mi entender que desde ahí empiezan todo cambio porque ese mismo día vamos a la funeraria de una de las hermanas de la iglesia Blanquita para el descanse que ya está con el señor estamos ahí en la funeraria se nos hace tarde y yo le digo a mi esposa vámonos pero ellas empiezan a decir para irnos a comer aguaynabo y yo le digo pero porque aguaynabo vamos a comer aquí un bayamón y ya y nos vamos cada cuerpo a su casa de hecho yo andaba en un carro mío y mi esposa en otro carro aparte y yo le dije de excusa mira andamos dos carros no vamos a poder parquear el otro le digo al compañero mío le enseño así el juego desde la final del NBA le hago así nos vayamos para allá miren el juego vamos a ver el juego hasta que ellos van al pastor y entonces yo le seguí diciendo a Samy para el juego el pastor me dice mira me emplazaron las mujeres vamos a tener que ir un ratito obligado fui allí estamos comiendo elegimos una mesa que no era cerca de donde pedimos la comida vamos a sentarnos allá vamos a sentarnos aquí llega Héctor está pidiendo yo creo que estaba pidiendo como en preguagüita porque yo dije esto está que tiene que ponerse para la vuelta tiene que ponerse entonces mi esposa dice mira yo me pongo así en serio yo voy a buscarlo para que se vean y yo no cuando ella va y le dice Héctor mira así y va corriendo donde a mí me dice tú eras el único que me faltaba perdóname te pido perdón y me abrazo o sea cuando él me abraza yo siento algo como si lo que pasó desapareció en el momento como que se rompió entonces le empiezo a pedir yo también perdón a él porque también yo yo participé en todo lo que pasó entre nosotros no solamente fue él obviamente él fue lo que él aprendía quizás yo fui el más afectado físicamente pero emocionalmente pues también él sabía que yo andaba por ahí buscándolo que yo estaba moviendo gente para que estuvieran todo eso también me hace responsable no solamente el señor hace eso que yo le pregunto señor pero por qué tú pones a una persona que yo tengo resentimientos para decirme que yo no había dicho nunca que yo era cristiano ese mismo día pongo el primer post con Héctor de ahí sale de ahí sale que Héctor no sé si fue que te llamó tú lo llamaste a él Héctor me envió un mensaje por el Facebook me dice hermano Dios te bendiga que llames a Molusco yo a Molusco ¿para qué? sí él me mandó el screenshot y yo le dije ah pues dale me llamaste rápido le pregunto al señor te llamé una vez nada más ¿no lo cogiste? estaba en el aire en radio sí y ahí yo estaba en la mente de que si nada pues está bien si no me llamo atrás pues está bien yo no voy a armar nada porque a todas estas seguías con el resentimiento de la situación que tú y yo tuvimos exacto y le pregunto al señor señor porque tú pones a estas dos personas o sea dile a Raymond que me llame que Raymond y yo a Raymond a Rieta exacto a Raymond a Rieta y yo somos amigos no él no lo quiso así porque él me llevó a Héctor para que Héctor limpiara eso que tenía en el corazón de pedirme perdón y no solamente se quedó ahí te trae a ti para yo pedirte perdón a ti y en este momento te pido perdón porque cuando pasó la ofensa entre tú y yo este ni siquiera era algo que tú hiciste en mi contra o sea tú hiciste un un chiste un vacilón con Falo que yo me ofendí por Falo Falo ni siquiera se molestó y yo sí y quise un problema contigo y me dejé utilizar de una manera negativa del enemigo me presenté en tu emisora y a lo mejor parece que lo olvidamos pero nunca después de ahí con Ticket nos dimos la mano ni yo volví a una entrevista tuya ni tú me volviste a hacer una entrevista a mí o sea posiblemente sí quedó algo que aunque no lo estemos viendo se sembró y el señor que lo sabe todo que no olvida nada quiso que eso se limpiara porque él está trabajando conmigo y sé que contigo también y esas cosas él necesita que se limpien por alguna extraña razón tengo muchas entrevistas de historias de personas que estaban en un mundo secular y me encanta escuchar las historias de de cómo de una vida horrible que tenían cómo se han ido convirtiendo en una gran vida que van en los caminos del señor y las tengo aquí yo llamé a Voltio random porque entendía que que debía conversar con él y tu historia de Héctor Delgado Héctor El Fader es similar a de Voltio cuando hablan del odio cuando hablan de que no querían saber de él es una y los que no han visto ese podcast de Voltio les digo que lo busquen yo lo vi tremendo es un podcast memorable dentro de este canal y te escucho a ti y recuerdo como si fuera ayer cuando hablé contigo tus insultos y todo lo que pasó te llegó no no me llegó hablamos tú sabes y obviamente hasta a través de Robert Fantacuca que 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 está en el medio de todo siempre porque los conoce a todos ustedes y dice papi con lo de Fallo en aquel momento que que ellos no fueron un bochinche del país entero pero pero fue lo suficiente como para crear algo creo algo y nos dimos la mano fuiste a la emisora tienes toda la razón y te acepto las disculpas yo también te las tengo que pedir a ti de cierta manera o sea y también va a ser muchos años yo yo de cierta manera digo que muchas veces a mí me pasan cosas hoy que las vengo las estoy pagando hoy por cosas que yo hice en mi pasado hace 5, 6, 7, 10 años atrás porque yo muchas veces y yo lo admito no tengo problemas muchas veces a mí se me fue la mano en muchas cosas y no era muy buena persona en el aire con un micrófono de frente ahora cuando tonalizan mis cosas seguramente una que otra cosita haga pero jamás y nunca es como antes tiene que ver madurez tiene que ver realmente porque la gente tenía razón cuando presentaba una queja hacia mí pero también no sé por una extraña razón me encanta tener personas como tú como Holtio como Héctor Delgado como Redimido escuchar su historia porque creo que hace bien tenerlo también en el canal y que la gente pueda entender que hermano la gente cuando se dedica a los caminos del Señor eso es real Dios es real ¿entiendes? y de cierta manera pues me gusta tenerlo aquí aunque yo no siga sus pasos ¿entiendes? pero él sigue a los tuyos no, no hay duda él sigue a los tuyos y yo voy yo voy a la iglesia no frecuente así pero siempre voy bastante con mi esposa con mis hijos y me gusta escuchar tu historia es terrible porque la gente tiene que entender que este pana que tengo al frente era bravo de verdad o sea te estaba contando era bravo de verdad estás hablando del momento cuando te abrazaste con Héctor ese momento sentiste como una limpieza increíble cuando pero salió de él salió de él porque él entendía que él era el ofensor en un punto donde yo quizás no lo recuerdo tanto como te pasó a ti conmigo pero en el momento que lo vi sí llegó esa información ok ¿entiendes? o sea no me quitaba el sueño de yo dejar de vivir o sea yo seguía viviendo pero en el momento que me hablaban de él lo veía o cuando lo vi sí se repitió parte de ese pensamiento que yo lo había ocultado fine pero estaba ahí el señor sabía que estaba ahí y cuando el señor quiere limpiarte el señor lo va a hacer por completo el señor no va a limpiar áreas o sea él cuando va a reconstruirte es completamente de nuevo dice que mucha gente no sabe que eras cristiano que ya estabas en los caminos del señor que se enteraron cuando el post de Héctor Delgado ¿hace cuánto llevas ya en el camino del señor? llevo siete meses ok esto vino a raíz de yo este me busqué un caso federal eh bueno me montaron en un caso federal pero en defecto pues lo tengo estoy en ese proceso caí en una depresión a mí me arrestaron en un aeropuerto de camino a Colombia eh yo no entendía por qué me estaban arrestando obviamente más adelante sí me me dicen que estaba en un lugar equivocado con las personas equivocadas y nada y de ese caso no puedo hablar mucho porque está en proceso de hecho mi día de sentencia pues este próximo lunes lo vamos a mover un poquito más al frente porque el próximo lunes eh bueno no sé si cuando salga este porque todavía es el próximo lunes pero este es el cumpleaños de mi mamá y llamo al abogado yo y le digo mira tú crees que si las cosas no salen bien el regalo de cumpleaños de mi mamá o sea sería que ella vea como yo me voy tengo derecho a que sea presencial y entonces eso me da un espacio más de tiempo claro y nada y estoy pasando por ese proceso caigo en una depresión todo el mundo me quiere llevar a la iglesia están orando por ti yo no lo veo que es lo apropiado porque yo estoy en una depresión o sea yo estoy buscando soluciones dentro de mí contestaciones pero voy a la iglesia que está al lado de mi casa cerca de casa este cuando llego a la iglesia escucho palabras y todo eso me empecé a interesar pero estuve de los siete meses que te digo que estoy en la iglesia los tres primeros meses salí de la iglesia y me iba a beber con los panos míos para abajo me refugié en el alcohol es como salir del gin y meterte en los chinos a comer exacto o sea yo siempre he sido una persona que ha tomado pero con el proceso que te explico me estaba tomando una botella de whisky diaria wow que pasa sigo oyendo la palabra y un día como que me da remordimiento estaba solo en un liqueur pido un trago lo pongo ahí en la mesa tal gente me saludó y eso y le digo señor yo sé que estoy mal porque acabo de salir de tu casa y estoy en este lugar ayúdame a que poco a poco yo vaya dejando esto y me concentre más en ti poco a poco yo voy a poner de mi parte cuando digo eso con mi boca ese trago no me lo pude tomar y después de 27 años tomando alcohol prácticamente todos los días llevo 5 meses que no me tomo ni no me paso por el lado ni a una cerveza de ahora para ahora el señor me lo quitó prácticamente podemos decir que tú estabas casi alcohólico más allá de alcohólico alcohólico estás tú yo estaba en lo que viene después todos los días beber todos los días alcoholismo full y el que me conoce sabe que si me veía siempre me veían con un trago y entonces cuando yo siento que ya no tengo ganas de beber empecé a hacer así señor que rápido no pero o sea sí pero voy a hablar con el pastor y él me dice escucha al señor que el señor te va a hablar el señor me va a hablar todos ustedes dicen eso el señor me va a hablar pero cómo usted habla a ti que es lo que dice cuando el señor lo que yo entiendo que es el señor te habla es cuando en tu interior empiezan a llegar cosas a tu mente que no vienen de ti que tú sientes que no eres tú y me dice el señor tienes que empezar por ti por tu cuerpo tienes que empezar a entender que todas las partes de tu cuerpo ninguna se parece pero todas se necesitan los ojos no se parecen a los pies pero si los ojos se cierran los pies tropiezan cuando tú entiendes eso tú lo vas a aclarar a tu familia vas a dejar de juzgar a tu hermana vas a dejar de presionar a tu esposa porque todos son un cuerpo y cada uno funciona diferente cuando lo entiendas en tu casa lo vas a llevar a la iglesia cuando lo entiendas en la iglesia lo vas a llevar a tu comunidad cuando lo entiendas ahí pero es cuando lo entiendas porque el enemigo no quiere que tú peques el enemigo no le interesa si tú pegas o no él solamente quiere que tú no llegues al propósito de Dios se va a entretener entretener aunque te tenga que dar millones de dólares pero lo que quiere es evitar que tú que tus ojos espirituales se abran y el Señor ese día me abrió los ojos espirituales y empecé a ver todo bien distinto empecé a ver de que pero Señor empecé a sentir una cosa y él me decía y yo le decía pero que que importante que tengo que hacer que es lo que tú quieres y volví a la voz me decía si tú lo puedes ver no es importante porque todo lo que importa es invisible no entiendo el que no cree en Dios y cree en las ideas las ideas tú las ves no crees en Dios pero crees en la respiración tú no las ves no crees en Dios pero crees en los sentimientos en el miedo o sea nada de eso tú lo ves todo eso es espiritual entonces tienes que creer en la palabra del Señor en el Señor porque no lo puedes ver pero está ahí me empecé a imaginar yo caminando y esta guerra encima de mi cabeza ángeles demonios y que cuando yo tomo una decisión lo que estoy es dándole a favor a uno o al otro si tomo una mala decisión ganan los otros si tomo una buena decisión pues el Señor va en victoria wow antes de llegar a la iglesia como era tu relación con Dios o sea como como realmente era esa relación uno y dos si ni tan siquiera creías en Dios mira yo estoy criado en en el evangelio o sea mi abuela gracias a Dios pues murió siendo cristiana pero yo me perdí de todo eso porque empecé a según mi situación según mis circunstancias pues en eso creía si yo estaba bien pues yo creía en mi chavo si yo estaba mal pues yo creía en que me lea la baraja y me diga que voy a estar bien después si si no está ese creía en un santo si no creía o sea yo estaba perdido yo de hecho empecé a seguir a gritar en Casa Blanca te hablo un montón de lo que era y creía en lo que estaba diciendo o sea estaba bien estaba y ahora cuando escuchas a Cristian Casa Blanca oro por él para que no diga lo que dice o para que deje que entre la ¿sabes? porque él dice cosas lógicas en humanamente lógica el problema es que esto no se trata de lo humano porque lo humano es lo que tú puedes ver ok si a ti te llega una idea ¿de dónde te llegó? no puede ser que me digas que de mí no si tú ni se que ya sabes si te ibas a levantar hoy tú te dormiste anoche y eso tú estabas a suerte para que sepas yo todos los días me acuesto pensando en si yo no me despierto mañana yo todas las noches pienso en eso ¿sí? ¿sí? sí, sí tiene que ser por otras cosas pero esta entrevista no es mía es para ti pero pero si toda la noche a veces yo me acuesto y digo ya hermano si me despierto mañana o sea que tú entiendes que no tienes el control de eso no es que no lo tengo yo realmente puedo hacer ajustes en mi vida que lo estoy haciendo bajando de peso y eso para tratar de despertar todos los días pero eso no tengo control de eso no tú no tienes nadie lo tiene lo tiene el señor nadie lo tiene Dios lo tiene entonces yo no pretendo que la gente que me está viendo creen lo que yo estoy diciendo pues probablemente yo te llame a ti tú no me llamaste a mí para venderle a la gente a Dios claro yo quiero dejar eso públicamente claro yo fui el que te llame a ti quería entrevistarte pero más que por no te revolú que realmente a mí me parece que es lo menos importante de este podcast a mí para mí lo más importante de este podcast eres tú como ser humano porque cuentas las guerras que tenías al principio de este podcast y de repente ver cómo hablas hoy cómo eres hoy cómo es tu línea de pensamiento yo te llegué a escuchar en entrevistas y decía este tipo está a lo loco estaba a lo loco y por eso no te invitaba a ningún lado porque la realidad del caso es que yo para qué te voy obviamente yo en la radio no tengo el control de las entrevistas yo tengo control de las entrevistas aquí en YouTube en radio yo no las tengo en radio las tiene pues obviamente la emisora porque ese programa no es mío y lo digo también públicamente para que la gente sepa no es mío yo tengo a mí me pagan por crear un contenido yo soy dueño del contenido de las entrevistas no a mí me ponen las entrevistas entonces pero en el caso muchas veces yo decía hermano entrevistar a ojiblack ¿qué trae ojiblack en el plato? no trae nada lo que trae es una mala vibra claro muy mala vibra y así era pero estoy sentado hoy contigo aquí y te lo estoy diciendo no para que te sientas mal o no para que te sientas bien porque tu vibra desde la primera llamada que tú y yo tuvimos hasta ahora que te tengo de frente es completamente distinta y lo mismo sentí con Voltio cuando yo estaba en el lugar donde estaba Voltio cuando Voltio era Voltio era horrible entonces yo decía diálogo esto era o sea tienes éxito musical tienes éxito económico pero tu vida realmente no es no no cool y uno piensa que o sea lo que está absorbiendo la gente aunque sí te puede dar un rating te puede dar un momento y tus letras eran heavy sí de hecho sí y fíjate que a raíz de todo esto se ha abierto un mundo de oportunidades que me llaman de viajes conciertos que sé aquí tengo que decir que no porque aunque ya eso es algo que ya está hecho no vas a cantar la realidad es que no lo voy a cantar porque el mensaje que estoy enviando la persona que lo reciba eso tiene un efecto en la persona aunque tú aunque la gente crea eso en música nada más eso tiene un efecto en las personas eso está entrando y eso transforma como lo mismo que la palabra del señor te transforma una palabra negativa también o sea que tú me quieres decir a mí que las personas que defiendan las letras de las canciones hoy las defienden simplemente porque les deja dinero claro yo no estoy para criticar a nadie porque obviamente yo no puedo juzgar yo vengo de hacer eso claro pero si me pides mi opinión he entendido que que todo lo que tú permites que entre va a tener un efecto las puertas del alma son los oídos y los ojos todo lo que tú ves se programa todo lo que tú oyes se programa o sea cuando llegamos al mundo llegamos vacío tú no sabes ni decir a medida de tu vida o sea a lo largo de tu vida todo lo que tú dejas que entre por los ojos y por los oídos es lo que forma quien tú eres por eso yo llevaba siete meses en la en la religión o sea en la iglesia y no quería hablar con nadie porque quería escuchar las personas correctas porque me quería instruir o sea yo quería ser quien rechace esto o quien abrace esto pero no quería mezcla no quería un montón de gente hablándome pues elegí mi pastor le dije te voy a escuchar a ti ¿qué ha hecho Dios? mi pastor viene de un montón de pruebas de la calle o sea mi pastor es una persona que ha pasado por el fuego siete veces en volumen hay hay y entonces a él lo quiero escuchar posiblemente alguien me quiere escuchar a mí porque yo le voy a decir yo hice yo pasé por eso y no escuchan a alguien que no haya pasado por eso pero también les tengo que decir que seguir a Cristo no es sencillo porque si no entonces todos estuviéramos detrás de él el Señor te va a pedir unas cosas por ejemplo en mi caso está bien marcada la palabra del perdón es obvio porque yo vengo toda una vida haciendo daño a personas lastimando que a lo mejor yo no lo veía así porque todo el que me conoce a mí tiene la impresión de que yo soy una persona humilde pero es que lo tienen mal equivocado porque humilde no es bregar bien no es ayudar a nadie humilde es ponerte en el lugar del otro cuando tú eres humilde es porque tú te sabes poner en el lugar del otro lo aprendí hace poco y entonces lo primero que me manda el Señor a hacer aparte de pedirte perdón a ti que gracias a Dios ya lo hice tranquilo es llamar a mi ex esposa es una persona que he tenido 20 años de conflicto no pude ver bien la crianza de mis hijas porque era algo o sea cuando te hablo de guerra es guerra eso salió muchas veces en la comada y problemas con ella y todo pero el Señor me pone tú tienes que llamar a esa persona si llevamos años sin hablar ¿para qué? eso se quedó ahí una mañana dando vueltas en mi casa en la sala 30.000 vueltas le había pedido el número a una de mis hijas dame el número la llamo y le digo ¿cómo estás? buenos días ¿quién es? Adolfo le hacía un silencio yo le dije mirá yo te estoy llamando porque yo sé que nosotros tuvimos demasiados problemas y sé que si lo tuvimos es porque yo tengo una versión de esa historia y tú tienes una distinta yo cancelo la mía yo por tu versión vengo a pedirte perdón y no sé si me vas a perdonar pero te voy a pedir perdón hoy y todas las veces que la necesite hacer mientras yo hablaba con ella ella se había montado en su agua e iba de camino a mi casa cuando llega al frente del portón cuando me empezaron los nervios porque ¿sabes? una cosa es que te estoy llamando pero otra es que tú viniste ahí llegó llorando y me dijo tú tienes que decirme eso que yo quiero verlo nos sentamos en la sala y le dije perdona y aparte de pedirte perdón te agradezco que mis hijas son unas profesionales y lo hiciste sin ni siquiera contar con mi participación porque económicamente aporté pero eso no es lo necesario así es cuando ella me perdona mira esto porque el señor el señor a veces yo digo pero en serio todo fine ella me perdona me empiezan a decir en la iglesia que yo me tengo que casar porque estoy fuera de base o sea estás bien estás cool tú estás con tu esposa esa ex esposa ex esposa sí pero tú tienes otra esposa hoy sí y pero y tu esposa estaba en la casa estaba en la casa de hecho ellas una vez pelearon en un tribunal que eso salió en la noticia pero hace cuánto tiempo déjame tratarle cuánto tiempo tú llevas con tu esposa actual 16 años y con tus esposas tuviste cuánto tiempo muy poco 8 años 8 años ok y tú sentaste a todas esposas con las que tuviste guerra toda tu vida que es la mamá de tus nenas yo no la senté se sentó ella porque llegó a casa claro claro sí se sentó ella pero tu esposa estaba en la casa cuando ella llegó estaba en la casa y y ella estuvo también ahí estuvo ahí también entonces wow se formó ese ese ambiente en la sala wow pido perdón obviamente cuando ella me empieza se empieza a expresar va a decir cosas que mi esposa pues no debería escuchar porque pero háblame que tienes por dentro empezó a decir gracias los conflictos tuyos y míos tú los olvidaste pero para mí parece que fue anoche yo no he tenido vida a lo largo de estos años y tú ni lo sabías yo me quedé así impresionado de hecho se pidieron perdón entre ellas dos porque habían peleado varias veces se va me sentí un alivio pero eso no queda ahí como me tengo que casar oficialmente el señor lo exigía el señor me pone en el corazón que hable con mi ex esposa para que sea la madrina de mi boda con mi esposa que ellas no se llevan y tuvimos 20 años de conflicto pero oye tú quieres complicar tu vida todo el tiempo Dios mío oye pero no soy no no es tú eres el señor se me olvidó la llamo acabo de pedirle perdón a los varios días ah sí pero demasiadas emociones juntas demasiadas me digo mira tú sabes yo me tengo que casar te gustaría ser la madrina de nuestra boda ella lo sintió como un insulto yo me imagino entiende como que pero que sabes un relajo que tú quieres hacer ¿sabes? habló ella con mi esposa se volvió de acuerdo y aceptó llega el día nos casamos va mi hija y va mi nene yo tengo dos con la anterior con la ex y dos con mi esposa unos cuatro hijos el que nos está casando pues cuando ya van a firmar dice no este ellos tres con tus hijos sí ah pues mira la madre para qué y bueno déjame explicarte la madre de ella es ella y ella es la madre el que nos casó así puso cerrado la iglesia cerró la iglesia papi yo no voy a hablar con esto yo voy de aquí así actúa el señor o sea entonces yo he puesto como bandera el perdón porque el perdón te limpia te rompe cadenas o sea el enemigo siempre ha querido vender el perdón como una humillación si tú pides perdón te estás humillando pero porque no quiere que tú lo hagas porque como yo puse en el post de esto el perdón es una herramienta del señor para liberarte es como la humillación cuando el señor dice si tú vienes humillado ante mí él no está diciendo que te va a pisar y te va a escupir como se ha vendido la humillación la humillación es cuando tú vienes convencido y arrepentido de que estuviste mal yo quiero yo quiero entrar en un tema que aunque es complicado porque ya pasó pero quiero que salir de duda tú llevas 16 años casado con tu actual esposa no casado viviendo no no si ya esto esposa aunque no era legalmente ni ante Dios ni nada por el estilo ya es tu esposa yo quiero que tú me hables de que te llevó a hacer una película pornográfica bueno es que no hice ninguna película o hubo un video se filtró sí porque o pensaste eso volvemos nunca tuviste la oportunidad de contar la historia verdadera detrás de ese video exacto pornográfico que se regó y se fue viral que hace cuántos años de esto hace 25 años de eso de ese video sí o sea no conocía a mi a mi esposa sí estaba en los problemas con la primera con la sí con ella con la madrina de tu boda de hoy con la madrina de mi vida de mi boda como te digo todo lo que cuando uno está mal influenciado cuando uno estaba sin saberlo sirviéndole al enemigo todo lo que te llega a la mente va a obrar para mal en tu vida o sea todo lo que bajo los efectos del alcohol y el vacilón lo hizo o sea no fue algo que se hizo para publicarse lo grabamos con o sea la muchacha y yo lo hicimos ella lo tenía en su celular eso fue en Miami ella va a audicionar en su teléfono hace en ese tiempo en el teléfono o sea no había redes sociales pero ya estaban los teléfonos ella va a audicionar para algo de de playboy o no sé de algo así o sea esa fue una persona que yo no tenía ninguna relación con ella de comunicación ni nada eso surgió un día y ya todo fue para ese tiempo no se enviaban pero yo tenía un teléfono de los que no grababan ella tenía uno de los primeros iPhone el uno y grababa yo le digo bueno mira vamos a dejarlo en el teléfono tuyo para que después me lo des ella en la audición ella dice en la audición que ella va como prueba de lo que ella hacía pues ella le enseñó eso a la persona y la persona dice ella se quedó con el con el video y después más adelante lo tiraron yo no tú me perdonas pero yo no creo esa yo tampoco lo creo esa yo tampoco lo creo eso yo no lo creo así o sea no y que si era casualidad que ella estaba vino a no te duermas vino a un montón de sitios ay hizo un midiatur cuando me pidió ella hizo un midiatur entonces yo le digo si si tú estás tan o sea te sientes tan mal porque haces un midiatur Leo Fernández en paz descanse te mando el pasaje viniste o sea tuviste una vida complicada tuviste una vida complicada eso eso lejos de ayudar eso o sea si yo te cuento todo lo que me trajo eso yo todavía estaba casado o sea eso sale en el periódico primero a mí me llama don Omar a las 7 de la mañana y me dice ¿qué tú haces? y yo paro de dormirlo papi a ti te van a matar hoy ¿dijo qué? salió en el periódico ¿qué? mi idea lo que hice fue salir a mi barrio y comprar todos los periódicos y los tiré en el baúl del carro cuando llego a mi casa mi esposa está mirando al periódico ¿se te olvidó comprar uno? sí ¿y qué te dijo tu esposa? no eso fue bueno tú sabes que de ahí vino un divorcio de ahí vienen ah no no claro el divorcio estamos hablando de la madrina sí Dios mío señor de ahí vino problemas legales tribunales eso fue esa misma noche dormiste fuera de ahí ¿verdad? esa misma noche yo dormí fuera de ahí es que no hay manera de dormir fuera de ahí no hay manera de dormir adentro wow brother que increíble es una la pregunta que te haces todos los días no es ¿cómo voy a seguir en este camino? o sea uno nunca cuando uno rompe hacer dieta uno siempre tiene en la mente y lo he dicho yo creo que es la comparación que más me puedo acordar porque es lo que hago pero cuando yo rompo hacer dieta digo yo nunca voy a virar para atrás porque me hace sentir muy bien me siento bien con energía cuando tú estás en los caminos del señor pues te sientes bien y eso ¿cómo estás trabajando para no virar atrás? o sea no te dan ganas de beber me dijiste ahorita que no pero no piensas en eso ya ¿cómo estás trabajando? apenas llevas siete meses y yo obviamente te deseo toda una vida en los caminos del señor porque eres un tipo distinto y es maravilloso porque a lo mejor te hace ser te hace ser el hombre que realmente siempre seguramente quisiste ser pero ¿cómo realmente vas a trabajar eso? ¿cómo se trabaja eso? precisamente hacer como se trabaja no lo voy a trabajar yo porque todo lo que yo trabajé en mi vida me llevó al desenlace que tuve eso yo le he entregado mi vida completamente y el control de ella al señor o sea literalmente yo no quiero hacer nada o sea yo quiero que él maneje mi vida como él quiere y la lleve a donde quiera o sea lo que tú me ves haciendo dentro de un mes eso lo hizo el señor ¿y cómo te va a ganar la vida ahora? él va a proveer o sea ahora mismo estoy viviendo de los ahorros míos porque no estoy aceptando actividades estoy viviendo de los ahorros míos de las regalías también obviamente es un dinero que ya lo trabajé y él va a proveer o sea él cuando tú empiezas a leer la palabra y tú empiezas a creer la palabra y a vivir la palabra porque hay mucha gente que lee la palabra pero voy a ir a hacer otra cosa yo he tomado la decisión de vivirla y así es como va a ser cuando nos volvamos a ver pues te voy a poder contar más cosas sobre porque estás virgencito en esto todavía claro y todavía puedo vivir de lo que me he ganado ¿entiendes? no he tenido la necesidad de entrar en pánico pero va a llegar de hecho mira esto yo te conté ahorita el proceso que tengo legal pero sin embargo las mejores cosas de mi vida me han pasado en este tiempo entonces yo digo ¿cómo es esto? yo debería estar desesperado vuelto loco yo confío en él él me dijo tranquilo que si tú vas yo voy a ir contigo y para mí eso es suficiente para no desesperarme por la decisión que tome una persona ¿cuánto podrías cumplir? de dos a tres años o sea ¿ya te he declarado un culpable o se va a ver el caso ahora? no ya hicimos llegamos a un acuerdo pero todavía hay unas conversaciones con otros con otros otras personas que tienen que ver con ¿sabes? que todavía se puede se puede cambiar porque tú llegas a un acuerdo pero la jueza o el juez acepta el acuerdo del fiscal es que al final determina si me puedan dar más eso va a venir de esa persona entonces pues yo puse mi caso en manos del señor júzgame tú tú sabes quién yo soy tú sabes que la suma de mis acciones en la vida no deberían darme esos resultados quiero que me hables esto y esto y esta no es mi opinión porque pero sí puede ser la opinión de mucha gente o la manera de pensar de mucha gente yo creo que es momento de aclararlo y muchas veces la gente puede decir aclaro te metiste en un caso ahora te metes ahora quieres hablarle de Dios obviamente tú me has demostrado que sí es cierto yo lo puedo decir yo pero la gente puede entender ah lo estás diciendo porque lo estás entrevistando no no yo no estoy diciendo por eso pero es para el que no me crea como tú que tú tienes que decir a las personas que piensen que te metiste en los caminos del señor por tu caso federal le tengo que decir que es verdad yo me metí a la iglesia por mi caso federal porque fue la manera como el señor se le ocurrió porque él hace lo que quiera como quiera y cuando quiera él quiso ponerme en un proceso fuera del alcance de mis posibilidades o sea yo vivía una vida donde yo estaba en una zona de confort yo no tenía problemas yo hacía mis viajes mis conciertos yo estaba aquí estaba allá si el problema yo lo podía resolver no me iba a llevar a los pies de Jesús él eligió un proceso que yo no pudiera resolver que yo tendría que decir el proceso va a tener su resultado si no estoy con Jesús va a tener ese resultado si estoy con Jesús no me va a sacar precisamente del problema pero yo prefiero pasar el proceso con Jesús que sin él y entonces para mí eso es suficiente si eso me llevo claro que sí porque eso fue lo que hizo que yo dejara de mirar todo lo que estaba ocurriendo en mi vida y lo mirara él cuando lo mirara él se abrieron mis ojos espirituales y empecé a ver todo lo que la música la calle la bebida todo lo que me distraía y no me dejaba ver eso el tema de la regalía que olvidé preguntarle a Bultio pero lo comentaste aquí hace unos segundos atrás la gente siempre pregunta eso o sea sigues cobrando regalías de las canciones con letras que realmente pues hoy día pues ante los ojos de Dios pues me imagino que son inmoral y no pero como tú hablas de este tema o sea tú cobras regalías de tus canciones que eran canciones hardcore y cómo es ese tema con Dios o sea eso cómo tú lo trabajas cómo se trabaja eso o sea por ejemplo Héctor Delgado sigue recibiendo regalías de sus canciones canciones que realmente ya él no canta y nada por el estilo pero sigue recibiendo y de ahí él saca mucho dinero y ahí que tú ves todas las ayudas que básicamente él da que lo pueden ver en su cuenta de Instagram como él va a llevar de repente una flota entera a un barrio a darle de comer y mucho de ese dinero sale de la regalía de las canciones de Héctor el father de aquel momento pero en tu caso cómo no te molesta cobrar dinero de canciones que realmente ante Dios no están bien bueno no porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas o sea yo trabajé eso o sea es un dinero que yo lo uso de una mejor forma ahora es un dinero que yo uso para mi familia es un dinero que yo uso para cosas del Señor para ayudar personas la diferencia es que antes yo utilizaba ese mismo dinero para andar borracho para hacer cosas para mujeres para este todo lo que no tenía que ver con el Señor entonces el problema no es el dinero el problema es cómo tú utilizas el dinero porque el Señor te bendice y te bendice con muchas cosas con el talento pero tú y yo utilizamos el talento en el sitio equivocado nos bendice con el ingreso pero si el ingreso o sea hay muchas el destino de tu ingreso que yo lo sé termina en muchas cosas que la gente no sabe termina ayudando muchas personas que Dios bendice y te utiliza a ti para que esa bendición llegue o sea que el problema no es el dinero o sea yo trabajé eso y ese es un dinero que me pertenece sería dárselo a quien yo lo doy a mi familia y se lo doy a quien necesite mi ayuda ¿qué te dice Master Joe? o sea ustedes seguían haciendo paris juntos cantaban juntos sí, sí, sí no, Master Joe es mi hermano o sea no hay un día que yo no hablo con Master Joe actualmente y él tiene mucho conocimiento de la palabra él vive una vida prácticamente siguiendo a Jesús pero aún si atado a compromiso o sea quizás yo pues fui un poco más ejecutor o sea más hacedor porque la palabra tiene muchos oidores y tiene hacedores posiblemente tú eres un oidor de la palabra estoy seguro que sí porque si no yo no estuviera aquí pero llegará el momento en que seas hacedor de ella como a Master Joe también le va a pasar no es el tiempo que yo lo diga es el tiempo que Dios decida y cuando eso suceda yo te garantizo yo te garantizo que eso va a ser así o sea eso no va a depender ni de ti ni de mí ni de nadie eso va a ser que cuando él lo decida va a pasar ahora desde desde una visión completamente distinta ahora que estás convertido en el cristianismo y si es lo que a menos del Señor saben lo que a menos de Dios ¿cómo ves el género? el género mira yo yo amo el género yo este fui una de las personas que pues ayudó al desarrollo a fundarlo y al desarrollo del género pues para mí el género es como como un bebé o sea y lo veo así mismo como un hijo mío que está perdido pero que poco a poco o sea tienen mucha influencia tienen mucha fuerza el género porque nosotros le llegamos a muchas personas y va a llegar el momento en que en que poco a poco van a seguir saliendo yo no soy ni el primero y te garantizo que no voy a ser el último porque el Señor se está moviendo levantando una iglesia levantando unos portavoces que lleguen porque hay una movida que hizo el enemigo ¿cuál fue esa movida? el internet las redes sociales el Señor tiene que meterse también en las redes sociales o sea las redes sociales las hizo el enemigo no cuando se malutiliza el enemigo no crea nada es el descreador de nada sí porque en las redes sociales también hay personas que las utilizan para hablarle de Dios a la gente claro y cuando las utilizan también para encontrarle a un primo tuyo claro y decirle te amo pues eso puede las redes sociales no siempre hacen cosas malas hay muchas cosas buenas que se hacen las redes sociales no muchísimas es una herramienta poderosa tú decides realmente que tú quieres porque tú puedes controlar esas redes sociales 100% claro entonces en las redes sociales pues los que malutilizan las redes como todo en el género el que malutiliza el talento para dar un mensaje que es agradable a una masa pero que la realidad es que a veces uno mismo ni quiere decirle eso tiene que realmente todos los artistas quieren estar sentarse a decir que yo te cojo yo no quiero decirle eso pero creo que ustedes lo quieren escuchar y me pagan bien pues yo lo hago cuando tú rompiste hacer el doble paso fue que realmente fueron a otro nivel ¿verdad? sí nos fuimos nos salimos cuando hicimos cuando hicimos el doble paso nos fuimos a lo que estaba le aumentamos como te dije ahorita de lo del alcoholismo o sea yo estaba siempre bebido para que en ese espacio de tiempo me fui al otro nivel tú ibas a loquillos a los kioscos de loquillos ahí estabas tú con máster yo en ese doble paso y yo fue randy en aquel momento también en el doble paso y aquí eran tipos con tipos y decía ¿qué es esto? pero fue la fogata dejamos usar pero lo importante no es eso lo importante es cuando empiezas a escuchar al señor también o sea cuando no importa lo que tú hayas hecho porque es que realmente la guerra no es entre nosotros no es sangre ni carne la guerra realmente es entre ellos nosotros lo que tenemos que hacer es resistir resistirlo nosotros no somos poderosos yo no tengo poder ni tú tampoco nosotros no o sea esa guerra no es de nosotros es una guerra de ellos por nosotros porque Dios tiene algo en nosotros de él y él lo defiende él nos dio un soplo de vida que es de él o sea esa parte de él en nosotros es lo que él está luchando y siempre lo va a luchar en mi vida y oye esto antes de que tú digas eso hay un personaje bíblico uno de los apóstoles se llama Pablo yo soy Tim Pablo la actitud del tipo el tipo perseguía a los cristianos al principio hasta que tuvo un encuentro con el señor y de momento fue uno de los hombres más utilizados por Dios pero Dios le cambia el nombre porque él se llamaba Saulo cuando Dios lo encuentra le pone Pablo entonces yo vengo y acá Lucío le digo al señor bueno yo he estado mal toda mi vida tú vas a tener que cambiarme el nombre porque sabes yo quiero ser como Pablo y entonces dentro de mi pensamiento me dice sí tu nombre es Oji yo digo Oji que sí Oji significa Original Guns y él me dice sí te va a llamar Oji pero ya no Original Guns ahora te va a llamar Oji obra y gracia de Dios wow wow así son las cosas del señor así son las cosas así que no te molesta que te digan Oji no al principio sí cuando yo llegué a la iglesia yo fui así vestiditos diferentes y de momento lo primero que escucho a uno de los que era este mismo a uno de los que estaban allí bregando con las cosas de la iglesia Oji y bla y yo pero Dios mío hasta me fui virate en la iglesia pero después cuando mi nombre cambió a Oji y gracias pues ahora me gusta que me digan Oji otra vez mano que que buen podcast que buena que buen testimonio que buena historia la historia de mexicanos Don Omar y las que eso son cosas que nadie lo sabe son cosas que no había en redes sociales no 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 pero pero son cantantes que hasta las nuevas generaciones saben que existieron antes de irnos cuando te enteraste de de que mexicanos lo metieron preso de que de cuando le dio cáncer y de de su muerte como reaccionaste porque viviste esa guerra dura y con eso quiero cerrar la la entrevista pues fíjate mexicano cuando cuando pasó por todo ese proceso mexicano aunque tú no creas o creo que sí lo sabes mexicano es un hombre de Dios terminó siendo un hombre del Señor sí así es el mexicano le dice a Wizard le dice que quería ver o sea que quería ver a Ugi alguien me consigue a Ugi y yo fui yo fui a ver al mexicano de hecho tengo unas fotos con él que me tiré en los últimos días y estuvimos toda la tarde hablando y me decía tú y yo no teníamos una canción juntos ya pasamos por este género fuimos parte importante de este género y tú y yo no teníamos una canción juntos porque elegimos un problema tenemos muchas historias de enemistad juntos todo el que hable de mí en algún momento tiene que hablar de ti y todo el que hable de ti en algún momento tiene que hablar de mí sin embargo no tenemos una canción juntos me arrepiento me dijo lo mismo que pasó con Tempo o sea yo he podido las personas que he tenido problemas he podido hablar de hecho Tempo es uno de los que ahora mismo antes de cerrar me gustaría pedirle perdón también porque igual como pasó con Héctor igual como pasó con Mexicano igual como pasó con Don en un momento dado atenté contra su su integridad contra sus emociones Tempo cuando iba a salir tampoco nadie lo sabe Tempo me llama a mí me llama una noche él llamó a Yaga todo el mundo sabe la relación mía con Yaga para hablar conmigo porque le faltaba una semana para salir y él no quería problemas mira como me veía no quería saber cómo yo estaba no quería saber cómo está mi familia él quería saber que no iba a haber problemas yo no estaba ni en esa mentalidad porque qué hago yo pensando en Tempo pero tenía esa inquietud o sea y cuando lo pienso digo pero eso es lo que yo influyo en persona o sea y por eso pues en este medio pues también le pido perdón a Tempo en verdad pues el pasado pues quedó atrás y el señor pues me ha cambiado y sé que lo va a hacer con él si no lo está haciendo y contigo o sea todos nosotros somos vasos del señor que en algún momento él va a utilizar para llenar a otros Tempo y tú tienen algo en común es que los dos llegaron a la mega a caerme encima Tempo también pon las cámaras para acá donde modusco tú tienes un mensaje que darle a la gente es que en verdad tú tienes Héctor Tempo Héctor yo tuve Bortio conmigo con todo el mundo no no con Bortio yo no tuve nunca problema pero con Héctor sí con Héctor del Fade sí y ya lo hemos contado si no la historia está por ahí búsquenla con Tempo también pero con Tempo ahora mismo tengo una relación sumamente chula con el Alfa también tú viste con el Alfa no pero yo tengo un problema con mucha gente yo he tenido problemas con mucha gente pero ya cada día son menos las personas con las que tengo problemas este gracias a Dios no porque también coño no para viejo y cabrón y ahora te emplazo ahora sé que la entrevista me dijiste que era mía no tuya pero qué tienes que decirle qué tienes que decirle a cada uno obviamente a lo mejor no los tenga todos juntos pero a través de estas cámaras todos sí te ven qué tienes que decir ah bueno no en aquel momento en aquel momento en aquel momento se lo dije y se lo dije de frente también en el caso de Tempo pues fue realmente pues se equivocó fue una parodia que íbamos a hacer él realmente se vuelve por el techo porque no entendía estaba acabadito de salir y él no él como que no estaba acostumbrado a los medios a los medios de comunicaciones después de 11 años preso él no sabía cómo se trabajaba eso ahora después con eso lo enseño y dice ah era eso qué chévere de ahí hicimos una gran amistad en el caso de esto del Fadel pues también bueno ahí nosotros fallamos fue que dijimos que él estaba regalando boletos para su concierto en el Choli y entonces yo no sé era 20 y pico de años era 22, 23 años en aquel momento y nada cosa que pasa y en el caso tuyo pues nada me vacilé a Falo por lo de las tripletas creo que era sí mano yo me ofendí mucho con eso y entonces pues tú saliste por Falo pero Falo incluso vacilaba con nosotros pero Falo es de nosotros también y de Carola yo soy de Carolina ¿tú eres Carolina? no tú eres Bayamón Bayamón pero te amé ahorita Bayamón pero ya tú sabes pero nada me siento tranquilo y hoy día los entrevisto a todos y le doy gracias a Dios por eso también y de cierta manera para cerrar este podcast hermano qué bueno que este podcast existió la gente va a ver otro OG Black qué bueno que contaste lo de ahora lo del OG que está brutal también toda la historia la confianza porque de cierta manera nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar nada 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 nosotros nos cerramos las puertas de lado y lado nada pero surgió este podcast y hablaste como si hubiéramos hablado todos los días de la vida mira que increíble y este podcast va a estar aquí por siempre va a estar puesto ahí y también quiero antes de cerrar estamos haciendo una obra en la iglesia el nuevo comienzo y es para el 10 de septiembre o sea verá esto la obra es el 10 de septiembre étnicamente yo no debería participar en ella pero por fe yo soy parte de la obra y invito a todo el mundo que el 10 de septiembre nos acompañen en la obra vamos a estar haciendo algo bien hermoso para el Señor para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo por fe voy a estar ahí voy a mi personaje hasta ahora no estamos ni buscando un posible reemplazo y nada es una obra de teatro una obra de teatro la vamos a hacer en vivo en la iglesia que es bueno mi personaje me llamo Luis Pistola y nada quedan todos invitados vamos a estar haciendo promoción en estos días a nivel de redes y vamos a estar tratando de buscar otro recurso para que le llegue a más personas pero para que sepan se llama Ante su Trono y voy a estar participando y voy a cantar por primera vez en vivo ese día una alabanza del Señor ¿a tu estilo? a mi estilo que no lo he cambiado para nada pero es una alabanza del Señor que espero que edifique a muchas personas muy bien caballo cosas buenas siempre para ti que Dios te bendiga abrazo sigue rompiendo y ahora en los caminos del Señor gracias dale papá por G-Blast señoras y señores es la de boca que boca bravo esa es la que hay tú comparte este contenido gracias por siempre estar en mi canal siempre tenemos contenido como este que te encanta que edifica de cierta manera muchas veces gente ah cosas que edifiquen créeme que este podcast te va a edificar full es un gran testimonio acá en mi canal de YouTube Molusco te invito a que te suscribas a él y ya tú sabes que estés conmigo todo el tiempo ahí y que seas parte de él ok yo nunca me despido los veo ahorita cuídense